Lima es la capital y ciudad más grande de Perú. Su ubicación está en la costa central del país, en la región de Lima. Fue fundada en 1535 por el conquistador español Francisco Pizarro. Lima es el centro económico y financiero de Perú y juega un papel importante en la economía del país. Es el principal destino turístico del país y es conocida por su rica historia y cultura. La ciudad es el lugar de numerosas empresas y organizaciones, incluyendo muchas de las principales empresas del país y bancos. Además, Lima es un importante centro de comercio y exportación, especialmente en productos agrícolas y de manufactura. También es un importante centro de investigación y desarrollo tecnológico y un importante centro de educación superior. En resumen, Lima es un motor clave para la economía peruana, generando un gran porcentaje del PIB del país y proporcionando empleo a un gran número de personas. ¿Pero de dónde proviene la energía eléctrica para hacer funcionar esa enorme ciudad? La energía eléctrica en Lima proviene principalmente de centrales termoeléctricas y centrales hidroeléctricas, pero hoy solo veremos las principales hidroeléctricas que alimentan a un tercio de la población peruana. Cabe recordar que una hidroeléctrica es aquella que genera al transformar la fuerza del agua a energía eléctrica. Para aprovechar dicha fuerza, se construyen grandes infraestructuras hidráulicas, capaces de extraer el máximo potencial de ese recurso renovable, libre de emisiones y autóctono. Central hidroeléctrica Winko La central hidroeléctrica de Winko está ubicada a 65 kilómetros de Lima, en el Valle Santa Eulalia de la provincia de Huaruchirí y cerca al poblado de Winko, a 1850 metros sobre el nivel del mar. La central cuenta con cuatro grupos de generadores de electricidad. La planta de Winko, a la cual se llega mediante una galería de acceso de 858 metros de longitud, se encuentra en una caverna semicircular de 108 metros de largo, 31 metros de ancho y 24 metros de alto. Se construyó así porque la estrecha garganta del Santa Eulalia a la altura de Winko no deja espacio suficiente para la construcción de la central ni del patio de llaves. La galería inclinada acorta la longitud de la tubería, permitiendo que la roca absorba el 50% de la presión del agua. Con ello se redujo en más del 50% el costo del conducto forzado. Inició su construcción en 1980, finalizó en 1985 de la construcción de la presa y el envance. El inicio de la operación de la central hidroeléctrica se dio en 1986 con una capacidad de generación de 222 megavatios. En el 2000 se lleva a cabo una importante renovación de la central hidroeléctrica, incluyendo la instalación de nuevos equipos y mejoras en el sistema de generación. En el 2010 se lleva a cabo una importante inspección de la central hidroeléctrica para evaluar su estado y planificar futuras mejoras y mantenimiento. En el 2020, la central hidroeléctrica Winko continúa operando como una de las principales fuentes de energía eléctrica en el país, a pesar de las críticas por su impacto ambiental y social. Central hidroeléctrica Matucana Está ubicada en el distrito de San Jerónimo de Surco, en el kilómetro 64.5 al este de Lima. Se conecta a la toma de agua por un túnel de 20 kilómetros de longitud. Cuenta con dos cámaras subterráneas de 500 metros de longitud con una capacidad de 30.000 metros cúbicos cada una, que le permite una capacidad nominal de hasta 3 horas, incluso durante sequías. Inició su construcción en 1960. En 1963, finalización de la construcción de la central hidroeléctrica. En 1964, inicio de operación de la central hidroeléctrica Matucana con una capacidad de generación de 30 megavatios. En 1980, se lleva a cabo una importante renovación en la central hidroeléctrica, incluyendo la instalación de nuevos equipos y mejoras en el sistema de generación. En el 2000, se lleva a cabo una importante inspección en la central hidroeléctrica para evaluar su estado y planificar futuras mejoras y mantenimiento Central hidroeléctrica Moyo Pampa La central hidroeléctrica de Moyo Pampa, ubicada en el distrito de Lurigancho, a 40 kilómetros al este de Lima Metropolitana, forma parte del sistema de hidroeléctricas de Nel en la cuenca del río Rimac. Moyo Pampa opera con tres turbinas y tiene una capacidad instalada de 69 megavatios y una generación media anual de 468 gigavatios hora, lo cual equivale al consumo de más de 373 mil hogares peruanos. Las plantas Nel en el Perú tienen una potencia instalada de 2035 megavatios, tanto en tecnología hidráulica como térmica. Central hidroeléctrica Se encuentra ubicada en la quebrada del mismo nombre, en el río Santa Eulalia. Su construcción se inició en 1934 y se culminó a finales de 1938. Finalmente, luego de muchas pruebas y ensayos, se inauguró el 7 de mayo de ese mismo año. A través de nuevos dispositivos de acumulación y control de las lagunas de la cuenca colectora del río Santa Eulalia, el principal afluente del río Rimac, esta obra logró un aprovechamiento máximo de los recursos hídricos para su época. En el 2005, la central fue repotenciada con el cambio de tres turbinas, elevando de esa forma la potencia efectiva en más de 5 megavatios. En 2019, la hidroeléctrica fue reinaugurada con una inversión de 50 millones de dólares para restablecer y modernizar los equipos afectados por el fenómeno del niño costero de marzo de 2017. La inversión ascendió alrededor de 50 millones de dólares, destinados básicamente a la actualización de la planta energía, el reforzamiento de las estructuras y nuevas tecnologías de automatización, señaló el country manager de NEL Perú, José Manuel Revuelta, a la agencia andina. Ahora la central hidroeléctrica Cayahuanca es una de las plantas líderes del país en materia hidráulica. Hay que tener en cuenta también que varios de los equipos que estaban instalados estaban un poco fuera de mercado y hemos aprovechado para actualizar ciertas cosas, agregó. La producción de una planta de 80 megas, como les comentaba, es súper importante para el sistema intercambientado nacional, por la cantidad de energía que tiene capacidad de producir equivale a dar guía aproximadamente de 500 mil viviendas, que puede significar aproximadamente un impacto a 2 millones de peruanos. Y además lo otro relevante es que es una planta de energía renovable, que es una central hidroeléctrica. Abastece al sistema intercambientado nacional, en realidad es para el sistema. Tiene 84 megas de potencia instalada. Y ya entendía, desde lo que conversaba con los ingenieros, tiene una capacidad casi de más de 95% de producción. O sea, es una planta muy eficiente. Justo fue una de las preguntas que también le hice a los ingenieros acá de NEL. Y de hecho han tomado todas las precauciones, todas las medidas de seguridad. Hay muros de contención con mucha mayor capacidad justamente para evitar otro problema parecido al que sufrimos hace dos años. Sí, eso es permanente, ¿no? O sea, todas las plantas de energía en verdad tienen que cumplir con las medidas de seguridad estándares y eso es, así se viene desarrollando. Central hidroeléctrica Guampaní. Se encuentra ubicada a 16 kilómetros al este de Lima, distrito de Lurigancho, provincia de Lima. La central hidroeléctrica entró en funcionamiento desde 1960 y cuenta con una potencia de 30.9 megavatios, producida por dos generadores con turbinas Francis. Además, cuenta con otros 0.7 megavatios de potencia producida con la solución innovadora del proyecto HER, Hydro Energy Recovery, que entró en funcionamiento en 2017. Esta solución utiliza dos microturbinas que aprovechan la corriente de agua que emana de los dos generadores principales y que es transportada por un canal. Guampaní está equipada con un sistema de control remoto desarrollado en 2021 que le permite administrar y supervisar todas las operaciones de forma automática y a distancia. De hecho, la central puede ser gobernada por un único punto de control en el interior, pero también por la cercana central eléctrica de Moyo Pampa, a unos 20 kilómetros río arriba, gracias a una conexión de radio especial. Central hidroeléctrica Cheves Está ubicada en la cuenca del río Guaura, aproximadamente a 130 kilómetros al norte de Lima, entre las provincias de Guaura y Ollón, en la Sierra de Lima. Cheves es una central hidroeléctrica de pasada que generará energía turbinando el agua de los ríos Guaura y Checras. Sus instalaciones se inician en la Toma Guaura, la cual capta parte de las aguas del río del mismo nombre, que son trasladadas a la presa Checras, donde se almacenan junto con las aguas del río Checras para ser derivadas al túnel de conducción. La central usa un promedio de 33 metros cúbicos por segundo entre los dos ríos. Este dirige el agua hacia la casa de máquinas, donde se encuentran dos unidades de generación de energía. Luego de generada la energía, el agua regresa al río Guaura por medio de un túnel de descarga. Finalmente, aguas abajo del túnel se encuentra el reservorio de compensación Pijunche, el cual regula el caudal, monitoreando que el agua regrese al caos del río de manera natural. La electricidad generada está trasladada al Sistema Interconectado Nacional vía una línea de transmisión de 220 kilovatios. La central tiene una extensión aproximada de 30 kilómetros entre represas y túneles, además de 65 kilómetros de línea de transmisión. La central hidroeléctrica de Cheves funciona desde 2015 y la producción anual de energía es de 1825 gigavatios hora, suficiente para abastecer a más de 570 mil hogares. Creo que esta es una obra importante, que se inaugura una inversión de más de 600 millones de dólares para la provincia de Guaura y que aumenta el potencial hidroenergético en el país de aproximadamente 170 megas. Y esto es importante porque el Perú se va consolidando como un país que ahora vamos fortaleciendo el concepto de solvencia energética. La ventaja competitiva que tiene el Perú es que tiene energía y tiene potencial natural para seguir generando hidroenergía. ¡Suscríbete al canal!